Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de viernes 21 de febrero. Esta mañana finalmente complementaron las órdenes de aprehensión contra los dos presuntos secuestradores y asesinos de la niña Fátima. Están acusados de secuestro agravado y feminicidio. Primero los presentaron con chalecos antibalas en la Fiscalía Ante Secuestros, y luego ya los enviaron a prisión Mario N. al reclusorio Oriente y Gladys Giovanna a Santa Marta. El presidente López Obrador esta mañana acusó a la oposición de estar detrás del movimiento feminista que ha convocado a este paro nacional de mujeres para el 9 de marzo. Dijo que hasta ahora los conservadores resultaron feministas y acusó que hoy aparecen personajes racistas, corruptos y represores disfrazados de apoyadores del feminismo. Anoche su esposa Beatriz Gutiérrez Müller apoyó en sus redes sociales en un primer momento este movimiento de paro el 9 de marzo. Pero más tarde rectificó y apoyó otro movimiento que convoca a las mujeres a no hacer el paro y las llamó a trabajar por el crecimiento del país y apoyar al presidente y utilizar pañuelos blancos hombres y mujeres. Al preguntarle sobre el reporte de la Auditoría Superior de la Nación que detectó un boquete de 144 mil millones de pesos en el sexenio anterior, el presidente acusó a Enrique Peña Nieto de permitir la corrupción, pero insistió en que él no va a presentar denuncias. Pidió que si quieren enjuiciar a los expresidentes que la gente se junte y organiza firmas para una consulta. Están por presentar ante una corte federal de Washington a uno de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera, alias El Menchito, extraditado apenas anoche a Estados Unidos. Ya esta mañana compareció ante una corte federal de Miami el científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera, acusado por Estados Unidos de espiar para Putin, para Rusia. Le decretaron prisión sin derecho a fianza. Tres heridos en una riña en el penal de Villahermosa. Pacientes con VIH bloquearon paseo de la reforma para protesar por la falta de retrovirales en el Seguro Social. Y otra protesta frente a Palacio Nacional de pacientes con cáncer de mama por el recorte de apoyos a la Fundación contra el Cáncer de Mama, la FUCAM. El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex se fue a la huelga en el primer minuto de hoy y hay, y hay problemas en esas instalaciones. En ese momento el dólar interbancario está casi en 19 pesos, está en 18.99 y en Ventanilla se está vendiendo en 19.18. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias. ¡Gracias!